La Ruta Nacional 19 que une San Francisco con Córdoba, esta es una obra de 6.000 y pico de millones de pesos, financiada por el BIT. Esta obra se promete en Córdoba hace 30 años, es una de las rutas de la muerte. Hoy un camión entre San Francisco y Córdoba llega a tardar 4 horas. Cuando esté lista esta ruta, en junio del año que viene, aproximadamente, va a tardar la mitad del tiempo. Hay autopartistas que están en San Francisco y fábricas como Fiat que están en Córdoba y un montón de actividad industrial. Y, obviamente, la conexión entre las personas que ven en un lugar y en otro. Arroyito está sobre esta ruta. La generación de empleo que ha generado.